El patrón de los corridos, Dani Cariño Su apodo el compa maldito, escuche muy bien mis compas En la historia de un amigo, que se arrebata y transforma Después de dos, tres suspiros, de marihuana y de coca Es cabrón desde chiquito, es del mérito acatlán Hidió sus primeros pasos, y se enseñó a traficar Transportando puros kilos, de Puebla pa' Culiacán El compa es acelerado, y siempre anda bien fierro Entre suspiro y suspiro, el diablo se queda pendejo El con su cuerno de chivo, con quien sea se rifa el pellejo Y un saludo para toda la raza acelerada de los rascacielos viejos Y con ustedes, el patrón de los corridos, Dani Cariño Hoy radica en Nueva York, surgiendo a la plebada Tiene llena la bodega, de coca pero es lavada Esta sí es cristal y hierba, pa' alterar a la plebada Amante de las apuestas, coqueto pa' las plebitas Son justo las rocas nuevas, puras bucanas Invita celular en cada mano, su agenda llena de citas Dice un dicho muy bonito, espero nadie se ofenda El que quiere tener tienda, siempre tendrá que atenderla Si no sirven pa' negocios, mejor saquense a la verga El compa siempre anda al cien, surte sus cinco condados Brooklyn y sin faltar Queens, Manhattan y Zaten Island Luego aterrizan el Bronx, y entrada a la madrugada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!